Bueno señores, estoy oficialmente en Chile, ya estoy en territorio chileno y ya me pica la nariz, me pica todo aquí, los ojos me lloraron miren como está ella, por las bombas lagrimógenas Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera Amigos, ya ha llegado el día en que nos vamos de viaje finalmente como les había comentado, vamos a hacer un tour por varios países y ese día llegó hoy, ya estamos a punto de abordar el autobús que nos va a llevar al aeropuerto de Porto porque desde ahí va a comenzar esta aventura vamos a hacer una primera escala en Barcelona vamos a durar 15 horas en Barcelona antes de emprender viaje hacia Chile y es que si, Chile va a ser nuestro primer destino es primera vez que voy a ese país estoy muy emocionado y a la vez muy nervioso porque están pasando muchas cosas en Chile hay muchas protestas en este momento y no sé que me va a esperar al momento de llegar allá como ya se los había comentado, no voy en este viaje solo y es que me encuentro con mi bella y adorada esposa Hola que me va a estar acompañando en este viaje esta vez si la traje, muchos de ustedes me preguntaban que por qué no iba, que por qué no iba bueno, aquí está, nos va a acompañar en este viaje ella también va a estar grabando videos para su canal porque para los que no saben, ella ya abrió su propio canal les voy a dejar el enlace del suyo en la descripción de este video para que la sigan también y vean lo que ella tiene para decir de la experiencia en su caso de nuestro viaje bueno, nos vemos de aquí en un rato en el aeropuerto de Porto bueno, ella está grabando ahí para el suyo yo estoy grabando aquí para el mío ya llegamos al aeropuerto de Porto muchos reconocerán este aeropuerto porque siempre salgo desde aquí voy camino ahorita a pasar la parte de embarque como tal allá a esperar nuestro vuelo que nos va a llevar a Barcelona no sé si ya les dije, ya no recuerdo que mi primera escala va a ser en Barcelona antes de ir a Chile voy a pasar la noche en Barcelona vamos a hacer un pequeño recorrido allí y bueno bueno, ya estamos esperando que salga la información de por cuál puerta vamos a salir y bueno, solo les quería comentar que estoy súper emocionado de ir a Chile pero súper emocionado porque primero es primera vez que voy a Chile no lo conozco segundo toda mi familia ahorita en este momento está en Chile y es que mis dos hermanos porque yo tengo un hermano mayor y un hermano menor yo soy el del centro el relleno, lo más saboroso del sándwich ¿sabes? yo soy el relleno entonces yo tengo dos hermanos que están viviendo en Chile desde hace tres años ya o un poquito más de tres años es más, tengo un poco más de eso que no los veo tengo más de tres años que no veo a mis hermanos a ambos y mis papás sí viven en Venezuela pero justo ahora están en Chile y nos vamos a reunir toda la familia allá en Chile así que súper emocionado por eso también además y bueno les voy a grabar muchísimas cosas todo lo que consiga en Chile bueno ya me lo pueden ir comentando porque voy a estar unas buenas semanas en Chile así que vamos a tener tiempo para grabar muchas cosas así que me lo pueden dejar en los comentarios de sitios que no me pueda perder de cosas que no pueda dejar de comer que saben que me gusta comer y hice mucha dieta para poder hacerlo así que bueno me consta sí, ¿verdad? mucha sí hice mucha dieta así que bueno nada nos vemos de aquí en un rato bueno, en un ratote aunque a ustedes se les va a pasar así en Barcelona y ya está y listo amigos estamos en el aeropuerto de Barcelona llegamos a tiempo y sin contratiempos así que bueno continuemos ahora mismo voy a buscar de llegar a mi Airbnb que alquilé una habitación de Airbnb para pasar la noche hoy y salir mañana muy temprano para Chile así que bueno voy a buscar de transportarme y ya regreso bueno miren vamos montados en el aerobús ella está distraída y preguntando por nuestro perrito en Praga nos montamos en el aerobús es un aerobús es un autobús que te lleva desde el aeropuerto hasta unos puntos principales de la ciudad te deja el destino final del autobús es Plaza Cataluña pero pasa por Plaza España y por Urguel entonces te ubica en el centro de la ciudad y cuesta 5 euros 90 solo ida y si compras ida y vuelta o sea de una vez compras el regreso otra vez al aeropuerto te sale en 10 euros 20 así que bueno es una tremenda opción para llegar al centro de Barcelona y no andes perdido buscando metro buscando autobuses de otros lados nada este es súper ubicado y les lo súper recomiendo y sean bienvenidos a Barcelona justo ahora nos bajamos del autobús que nos trajo aquí a Plaza España estamos muy cerca del Airbnb no hemos llegado todavía a dejar las maletas pero quería mostrarles un poco de este lugar estoy justo en Plaza España y detrás de mí justo allí está un centro comercial que antiguamente era un sitio de corrida de toros aquí tienen un poquito más de cerca el centro comercial que les estaba comentando es muy bonito bueno ustedes saben que a mí me gusta ahorrar y vinimos a un mercadona que teníamos súper cerca del Airbnb donde estamos porque queríamos cenar algo pero no gastar tanto porque en realidad no era para venir al centro de Barcelona pero quisimos como que estar un poquito más cómodos y venir aquí para no estar las 15 horas de escala en el aeropuerto así que bueno lo importante es tratar de ahorrar en lo más posible porque bueno ahorita es que nos queda viaje parejo miren ustedes saben que aquí en Barcelona se habla catalán y por ejemplo novedad en catalán es novedad bueno miren esto es una particularidad que van a ver aquí en Barcelona es la bandera de Cataluña en los balcones de muchos edificios acá y es porque aquí hay una pelea muy grande con la población de aquí de Cataluña que quiere independizarse de España como tal y creo que me atrevo a decir que es la mayoría de los catalanes los que quieren eso pero no digo que todo el mundo porque justamente el dueño del apartamento que nos estamos hospedando justo ahora no está de acuerdo con eso entonces bueno pero existen muchísimas protestas han habido muchísimas protestas al respecto y es una particularidad que van a ver mucho aquí las banderas en señal de protesta y cuando digo en protesta quiero decir que están a favor esas banderas lo que quiere decir es que están a favor de independizarse de España miren esto es un campo son puras carpas gente aquí viviendo en esta plaza no sé la verdad si es un tipo de protesta creo que es un tipo de protesta o algo así son refugiados está la bandera del lado es protesta sí es un tipo de protesta me están diciendo pero no estoy seguro creo que es sobre esto que estaba comentándoles sobre que se quieren independizar porque estoy viendo por allí una corona con un símbolo de que no quieren la corona creo que es algo de esto de este tipo fíjense como está repleto de personas así en símbolo de protesta fíjense aquí tienen trancada la calle con basura de este lado lo tienen trancado y de aquel lado también no hay paso por esta calle de acá y más allá la policía sí trancó la calle para que los vehículos no se encontraran con esto aquí pero esta gente está aquí trancando todo este espacio para acá a eso me refería cuando les decía lo de las banderas en los balcones esas personas protestan de esa manera y estas otras protestan de esta manera así que la situación aquí en Barcelona con ese tema es bastante delicado y está muy muy vivo hasta el momento lo que les puedo decir es que el mundo entero está en caos todo el mundo está protestando todo el mundo está en contra de todo el mundo nadie se salva Latinoamérica casi que todos los países de Latinoamérica en este momento están en un conflicto en Bolivia porque dicen que Evo se robó las elecciones en Ecuador también hay conflicto en Chile hay conflicto en Venezuela nunca ha dejado de haber conflicto y si les soy sincero caminamos una hora desde el Airbnb para observar esto la Sagrada Familia aquí en Barcelona es una iglesia espectacular y bueno luego de ver la Sagrada Familia no podíamos perdernos de visitar el Arco del Triunfo aquí de Barcelona es espectacular bueno creo que nosotros estamos ya listos estamos agotados creo que debemos descansar para tomar nuestro vuelo que va a durar 14 horas tenemos 14 horas de vuelo de aquí desde Barcelona hasta Chile vamos a ir a descansar a nuestro apartamento nos vemos mañana en el aeropuerto de Barcelona para salir hacia Chile saben que es primera vez que me monto en un ascensor o que nos montamos en un ascensor que tenemos para sentarnos es burda de antiguo pero es bien bonito parece los ascensores del Titanic una cosa así espectacular hey que tal ya estamos montados en el avión estamos esperando que despegue finalmente nos montamos después de esperar una hora lleva una hora de retraso pero bueno lo importante es que estamos aquí nos tocó ventana que para nosotros es súper cómodo porque estamos los dos aquí y no tenemos a nadie al lado así que bueno por lo menos estamos cómodos van a ser 14 horas de vuelo como les había comentado ya solo queda esperar a que estas 14 horas pasen nos descargamos películas de Netflix para verlas tenemos una pantallita aquí no hay mucho espacio la verdad en el asiento pero bueno puede ser peor podría haber sido peor nada a esperar ya les iré contando cuando aterriza el chile esperamos que se pase rápido para ustedes va a ser así que ventaja de ustedes cuando ven los videos porque miren pasa así simplemente adelantan pero bueno nos vemos de aquí a unas cuantas horitas para ustedes van a ser segundos así que nos vemos ahorita bueno ya finalmente pasaron las 14 horas del vuelo ella se está parapeteando ahí estamos a pocos minutos de aterrizar estoy súper nervioso estoy muy emocionado porque saben que les había dicho que una de las cosas que me tiene súper emocionado de venir a Chile además de conocer el país es que toda mi familia está aquí me están esperando en el aeropuerto y por fin voy a ver a mis hermanos después de más de 3 años así que estoy súper nervioso ya estoy viendo algunas lucecitas en la ciudad lo que pasa es que bueno está de noche y solo veo algunas lucecitas pero bueno algo es algo ya les iré contando ahorita cuando aterricemos y me vea con mi familia bueno señores estoy oficialmente en Chile ya estoy en territorio chileno ya pasé por la parte de inmigración no hubo ningún contratiempo mostré mi visa que saqué con anterioridad en el consulado chileno por ser venezolano nos están pidiendo visa ya sea de turismo o si vas a venir a trabajar a Chile en mi caso fue visa de turismo que me costó 50 euros tramitarlo en Lisboa no tuve ningún problema como les comenté mi esposa por ser de nacionalidad italiana también ella es venezolana y tiene también nacionalidad italiana simplemente mostró su pasaporte italiano sin necesidad de tener la visa de turista así que bueno ya estoy aquí en el área donde se retiran las maletas y bueno ya voy a salir cara a mi familia que no sé si ya llegó o no estoy en esa espera vamos a ver estamos saliendo justo por aquí seguro muchos les llamará la atención esto aquí sabrán por dónde estamos pasando ahorita yo no sé si mi familia ya estará aquí y no sé si estarán en esta salida porque es que mi vuelo se retrasó tanto no sé si ya estará acá o no ¿a dónde? allá ah, allá están ¡ah! ya lo vivo ya lo vivo miren que ya no fue y pensé que era allá está mi hermano mayor está mi papá está mi hermano menor miren son ellos que están ahí no voy a decir colores de las franelas para que los vean buenas ¿cómo están? mira mi papá ¡vinceo! hola ¿cómo están? miren para que los conozcan rápido él es mi hermano mayor él es mi hermano menor déjame decir esto está enfocado sí él es mi hermano menor él es mi hermano mayor ya mi papá lo conoce cuando fui a Venezuela ¿y ella la reconoce? ¿y a mí? ya estamos todos aquí ¿y mi mamá? no vino que bolas mi mamá no vino perdiste los puntos ahí no cabía en el carro ¿verdad? que ok porque ah porque si no lo saben uno de los motivos por los cuales vengo a Chile también además de todo lo que ya les conté es que él se casa le ponen los grilletes sí el último que faltaba entonces nos vinimos a reunir toda la familia para acá para celebrar su boda así que bueno les iré contando cómo nos está ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? no lo sé seguro vamos para su casa que es donde me voy a quedar ya les iré contando cuando lleguemos allá así que nos vemos de aquí en un ratito primeras impresiones del clima me encanta el clima está sabrosito no está haciendo calor no está haciendo frío para el frío que vengo ahorita de Europa está genial miren este es el carrito de mi hermano es un cuckoo un cherry no sé si aquí le llaman así pero tengo entendido que este es el modelito él sacó este carro nuevo de agencia y lo está trabajando los ratos libres porque él aparte tiene dos trabajos aquí en Chile y en sus ratos libres está trabajando con una aplicación que se llama corner que entrega mercados a las personas quizás les haga un video de eso si les interesa saber cuánto se gana en esa aplicación de corner que es como un delivery déjenmelo en los comentarios y les hago el video de cuánto se hace con él que está trabajando en eso ya nos perdimos ya nos perdimos aquí vamos a dar 30 vueltas lo bueno es que voy a conocer más de Chile mira se vendió exactamente en la última vez mira en la última vez que se vendió no hombre Anthony entonces ahora mi mamá ahí está mi mamá ahí hola madre que vida hey amigos bienvenidos a un nuevo día hoy es el día siguiente a mi vuelo no les pude seguir grabando ayer porque bueno llegamos súper cansados solo comimos hablamos un poquito nos pusimos al día con mi familia y nos acostamos a dormir pero bueno ya amaneció este es otro día estoy justo aquí en el Palacio de la Moneda en la Casa de la Moneda creo que es la Casa de la Moneda y no el Palacio es la Casa de la Moneda el lugar está espectacular es muy bonito la bandera increíble la vista es espectacular me recuerda a la Plaza del Zócalo en México es inmensa la bandera al igual que en ese lugar como para que tengan una idea más o menos que a veces por la cámara no se logra apreciar muy bien las dimensiones de la cosa bueno lo que les puedo decir de primeras impresiones aquí en Chile es que me encanta el clima está riquísimo justo llegué en una época en que no hace calor no hace frío está súper bien miren estoy con una franela de manga corta y estoy súper bien así que me escapé del frío europeo bueno nada estoy ahí dando una vueltica aquí por esta zona les voy a empezar a grabar un video no lo van a ver en este video lo van a ver en el siguiente que voy a grabar el video de probando comida callejera aquí en Chile así que está súper pendiente si aún no estás suscrito suscríbete y activa todas las notificaciones para que te avisen cuando suba ese video pero bueno les voy a seguir mostrando un poquitico así de lo que vea además les puedo decir que en esta zona sí que vi que llegaron ahorita dos autobuses están parados justo allí de carabineros creo que se llama así creo que se dice así porque como saben Chile está sufriendo una serie de protestas de gente que no está de acuerdo con las cosas que están pasando en Chile con el sueldo mínimo que no alcanza para mucho más o menos estoy empapándome un poco del tema ya les iré desarrollando mejor todo lo que está pasando en los próximos videos porque de verdad que estoy llegando ahorita y como que me estoy poniendo al día y no sé muy bien las razones exactas del por qué las protestas pero más o menos es porque bueno mucha gente no está de acuerdo con lo que están ganando las personas de sueldo mínimo las pensiones no están alcanzando para muchos por lo que he averiguado las pensiones están por debajo de los 200 mil pesos y entonces hay medicinas que por ejemplo cuestan 40 mil pesos entonces imagínense una persona mayor que vive de su pensión como que no le alcanza para mucho el dinero entonces más o menos creo que por ahí va la cosa pero sí que sé que han hecho protestas pero las protestas han sido muy fuertes han dañado muchísimas cosas el metro lo destruyeron totalmente he visto que por aquí cerca de la casa de la moneda han estado pintando mucho las paredes creo que les voy a poner algunos videos para que ustedes vean tienen cercado esto aquí no sé si siempre es así pero bueno esas son las primeras impresiones de momento eso es lo que les puedo ir comentando fíjense que justo aquí al lado tengo una aquí que dice piñera esta no la evades y por allí dice piñera ladrón piñera renuncia x muchísimas cosas pero bueno así estamos de principio bueno aquí están justo protestando enfrente de la casa de la moneda fíjense viene aquí una marcha grande de personas gritando consignas hay carabineros esto es lo que se está viviendo en Chile ahorita no sé si llegó en la mejor altura pero si lo ven del lado de informarles lo que está pasando pues llegué en la altura justa hay una cantidad enorme de autobuses que pasan por esta avenida no sé si es común pero es que está todo eso que vienen ahí son autobuses miren está full de autobuses y otra cosa que he notado es que en cada país cambian el color de los taxis y aquí son amarillos con negro me están diciendo que eso es amarillo lo de arriba pero miren la cantidad de autobuses que hay hay full autobuses miren ese freno ahí de golpe aquí el paso de peatones no tiene un ruidito que yo siempre estoy pendiente de si cambia el ruidito y tal pero no, no tiene y estos son los autobuses nuevos me están diciendo que son 100% eléctricos y tienen wifi y todo que bien miren aquí como en México también hay subpuesticos este está vendiendo jugo de naranja está su kiosquito aquí con diferentes productos hace revistas chicles golosinas aquí ya se han apoderado los venezolanos de la comida callejera y ofrecen pequeños 5 por mil pesos que mil pesos vendrían siendo un poco más de un dólar me gusta este contraste que vi ahorita por ejemplo este edificio es muy europeo como les estaba diciendo y en frente de él están edificios más modernos inclusive miren este edificio lo conecta con un puente entre uno y otro está muy pero muy cool esta parte está muy bonita mira tengo unas flores aquí porque nos encontramos un familiar de mi esposa y le regaló unas flores y ya las cargo en el morral aquí por eso tengo eso allí pero este lugar está muy bonito y además la calle está toda pintada aquí como lo pueden ver está muy pero muy bien después tengo que probar uno de estos aquí se llama jugo de huesillo la bebida de chile tengo que probarla pero eso ya lo van a ver en el video de probando comida callejera en Chile así que no se lo pueden perder como esta tienda está en pleno centro está ubicada muy cerca donde están pasando todas las protestas miren como trancaron con metal toda la fachada para que no puedan meterse a la tienda y robarla y saquearla amigos y hemos llegado a la plaza de armas me dijeron que tenía que venir aquí porque es bellísima y si tenían razón es espectacular increíble es muy bonita el lugar es muy bonito está muy concurrido de personas está bellísimo ese edificio de allí me encanta me dicen que son los correos algo así es tengo que investigar un poquito más estoy recién llegado perdónenme si no digo los nombres correctamente pero me voy a poner al tanto de todo y aquí en plaza de armas está este lugar aquí que me dicen que recién lo remodelaron y son puros puestos de comida aquí y venden uno muy famoso que tengo que probar en el video de la comida y es ese que dice completo es el típico perro caliente que conocemos en Venezuela es un hot dog pero en este caso le echan aguacate tomate y mayonesa fíjense tienen varios combos por ejemplo este de este lugar cuesta 1870 pesos que vendrían siendo más o menos un poco más de 2 dólares después tengo que probar ese que dice churrasco pobre Miri que tal te ha parecido Chile bueno hasta ahorita espectacular la gente ha sido muy agradable no hemos hablado mucho pero hemos tenido buena receptividad de lo que veo se dirigen hacia nosotros el lugar espectacular es súper súper europeo por ejemplo estos edificios que tenemos aquí en la plaza de armas espectacular y no sé si lo han notado pero está el sol bastante fuerte y muy bien porque el clima está excelente para andar en la calle nos vamos a comer un heladito aquí en la plaza de armas para refrescarnos un poquito me voy a tomar un helado de chocolate y frutilla que en este caso la frutilla es fresa para los que conocen la fresa miren este heladito de dos sabores de frutilla y chocolate me costó 900 pesos chilenos que vienen siendo un sí un dólar y bueno toca tomarse la foto típica en el letrero esta vez tocó en Santiago estas letras están famosas ya en muchas ciudades de todo el mundo justo ahora lo rayaron está todo rayado por las protestas que hay pero es parte del todo justo pasamos ahorita por un lugar por aquí por donde estamos en el centro y ya me pica la nariz me pica todo aquí los ojos me lloraron miren como está ella por las bombas lagrimógenas que todavía quedan como que el olor el ambiente está impregnado de eso y venga que jode yo me imagino cuando la lanzan recién saben ser horrible bueno amigos y hasta aquí el video de hoy creo que les hice un pequeño buen recorrido de las primeras impresiones de aquí de Chile no se pierda los próximos videos porque vamos a estar haciendo muchísimos videos aquí sobre comida sobre lugares sobre sitios muchas cosas este fue el primero de ellos espero que les haya gustado déjenme en los comentarios que quieren que les muestre que no me puedo perder de los chilenos que me están viendo díganme que puedo comer denme recomendaciones porque yo leo muchísimo los comentarios y tomo muchísimo en cuenta sus recomendaciones tú que tal que te pareció todo excelente bien todo pasé un buen día muy lindo muy caluroso y excelente porque hace unos días ahí que estaba haciendo un frío horrible así que yo feliz por eso pues sí justo ahora vamos a grabar el video sobre la comida callejera aquí en Chile o ese es el que tengo pensado grabar justo ahora por eso en el próximo video me van a ver con esta misma ropa así que nos vamos a ir a tragar eso lo ven en el próximo video amigos no se olviden suscribirse a mi canal de YouTube activen la campanita de notificaciones para que YouTube siempre les avise cuando subo un video nuevo también tienen en la descripción de este video el enlace a su canal de YouTube donde ella también está documentando toda esta aventura que vamos a hacer pueden seguirnos por nuestro Instagram el mío es gabrielherrera barra baja y el mío es angeliana acá así que amigos nos vemos en un próximo video bye bye se les quiere chau